Avanzan los diálogos con los personeros estudiantiles para retornar a clases la próxima semana, esto en busca de no atrasar el calendario escolar. Al mismo tiempo, se seguirán realizando las mesas técnicas de seguimiento a la ejecución de los compromisos acordados. El próximo viernes se sancionará el Fondo de Infraestructura Educativa con el que se aseguran más de 50 mil millones de pesos para el mejoramiento y adecuación de los colegios oficiales. Esto se hará junto a los líderes estudiantiles con los que se firmará el acta donde quedarán pactados los acuerdos en materia de transporte escolar, infraestructura, garantías, calidad académica, alimentación escolar, bienestar, seguridad, educación rural, becas, entre otros. Prácticamente se ha llegado al acuerdo de que se presenten datos claros y verídicos que podamos confirmar nosotros como institución y el conjunto de instituciones que se están presentando a esta problemática en cuanto a transporte, alimentación y los nueve puntos que se han planteado en el pliego de peticiones. En el momento en el que se expongan estos datos claros, nosotros llegaremos a un acuerdo para el día lunes llegar a levantar, no a levantar totalmente el paro, sino un cese, pues para también poner de parte de los líderes y que los padres de familia pues empiecen a darse cuenta de que hay un avance en la situación. Sí, el día viernes, el día viernes hay un compromiso con la administración local, el alcalde y el secretario de educación para poder llegar a acuerdos para levantar un acta y que si el día 25 de mayo no se da un avance significativo en esto, pues se retomen de nuevo las actividades de toma de paro estudiantil. El secretario de educación, Omar Prada, expresó que hasta el día viernes se estarán trabajando los puntos finales de los acuerdos con el fin de retornar a clases el próximo 16 de mayo. Bueno, dar un parte de tranquilidad a toda la comunidad barranqueña y más a estos padres de familia de estos 41 mil estudiantes que han estado esperando para retornar a clases nuevamente. Hemos llegado a un punto de acuerdo con los estudiantes, con los representantes estudiantiles. Son nueve puntos que revisamos, acordamos y que bueno, en estos dos días vamos a trabajar primero en el mejoramiento de la institución, en la limpieza de la misma, en que ellos le informen a sus padres de familia, a sus mismos compañeros estudiantes cuáles fueron los acuerdos. Y de todos modos, estos temas que ya revisamos para que ellos hagan las revisiones de los puntos y levantar este cese de actividades que hoy mismo se levanta. Ya el lunes retornaremos a clases normales, sin embargo, quiero decirle a toda la comunidad barranqueña, gracias, gracias por estar muy atento a toda la información que hemos administrado y brindamos todas las garantías para que este proceso de diálogo se diera de la mejor manera posible. Hubo acuerdos y lógicamente se van a conformar mesas de trabajo en cada una de esas temáticas. Esas mesas de trabajo las vamos a hacer en cada institución educativa. Vamos a conformar equipos de trabajo para impactar en los próximos 15 días esos temas que vamos a manejar con un plan de acción y unas reglas claras a corto, mediano y largo plazo. Con esto, la Alcaldía Distrital busca mejorar las condiciones educativas de las instituciones del distrito brindando garantías en el regreso a clases.